Acción La melodía Que atrapó a tu corazón Duna en la pista Una vez más Y aunque te suene Un poco fuera de lugar El tiempo es relativo Llegó la hora de bailar Viste mi chica En el encanto bajo el mar Fuimos amigos Y algo más Vimos la fiesta Apagarse y transformar La música ambicionera El tiempo es un resuelto Los años en un día más Vi tu corazón En el encanto Bajo el mar No hay desilusión En el encanto Bajo el mar Y lo que sube Siempre tiene que bajar No hay desilusión Es la constante natural Si me detengo Y me pongo a pensar A todo lo que digas A todo lo que hagas Es equilibrio Y no hay desilusión Y no hay desilusión Y no hay desilusión Me vas a encontrar En el encanto bajo el mar Y no hay desilusión 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 Gracias por ver el video.